aquí se da el café en este valle los indígenas sembraban mucho cacao aquí cuando cuando se hizo la piscina saque vestigios indígenas a donde estará el acentamiento indígena no aquí nomás está el cómo se llama el joya serén y la ruina de san andrés también también en carasú tenemos voladas a las que vivía antes y si tenemos la tenchuta y venimos a estar aquí y que hacía no hay ganas de buscar más fíjate porque eso tiene un valor entonces la nueva aventura que tenemos con los bichos venir a escarbar y no hay cosas así muy completas lo que yo lo que yo he notado que lo que nuestros antepasados también eran pobres va porque en otros lugares encuentran joya aquí pues sí desde antes venimos con la pobreza hasta las mejores mujeres llevaron los españoles se llevaron a los hombres trajeron a los esclavos indios mira pues esta cara de indio pero de otro lado no de aquí jajaja 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 bueno entonces que le ha parecido acá yo lo que quiero hacer ya es la papaya con limón miren yo tengo una pregunta Billy si uno quiere como altilar aquí para pasar un rato se puede Sí, se los quilo nada más que volvamos a estar ahí. Entonces, así como nosotros. Miren, si no quieren venir a pasar una noche aquí. ¡Ay! ¡Cállate! ¿Tú tienes cámara? No, por eso es que yo puedo ir allá. Pero para venir a dar una vuelta aquí. Aquí, aquí, aquí vas a tener ventaja. Porque el sugar no se la va a ver. Pero no lo vayas viendo. Pero que le digas que sí. Después que pase todo para el coche. ¡No! ¡No, me alcanza! ¡No, me alcanza! ¡No, me alcanza! ¡No, me alcanza! ¡No me alcanza! ¡No, me alcanza! O sea que, fue ingeniero Frankl también bien vigilado, porque en la sede, vigilado. Y aquí, cuando venga el disc, que me ve el papá, también vigilado. Es que ahorita, ya que me acuerdo, ahorita voy a ver dónde estuvo este bicho. ¡Va! Vamos a ver. ¡Espera! ¡Espera! ¡No! El GPS lo vamos a revisar. ¿El Veloster? El Veloster. Es que yo me acuerdo que vi el Veloster. Digo, el GPS de los carros de lunes Y el de él aparecía Pero a qué lado de la carretera No a este lado, sino a qué lado Revísalo ya El tuyo aparecía allá Revisa el mío Allá por el siempre Revisa el mío, adelante del Ibiza Ahí tenía la policía Trabado tenía la policía Trabado Solo salió del Ibiza y nunca Mira, esa flor Esa flor es nativa de acá, fíjate La bandera, esa es la bandera Aquella y esa Ahí nacen Y allá no se sembran de esa Es la que se llama bandera No sé cómo se llama Yo la conozco por bandera, es bonita Creo que hay bastón del rey Y la mira tiene en el patio Yo tengo en la casa Y ya está de aquella roja También, mira que Ah, esa tenía en la casa La verdad es que hay muchas gracias Y ya está de aquella roja Aquí tiene a mi abuela Porque esa tiene Pero en chiquito va Así Y la palo, mira los palos Esa agua como para hacer tamales ¿Qué? ¿Qué? ¿Para hacer ríguas? ¿Se dice muy amarga? No, es tijabu Es que es tijabu Es que es tijabu Es que es tijabu Con el tapo y no sabe Es tijabu Pero verde El palo, el palo Qué vergüenza O para semillas de chugas Ajá Y que ya abunda el morro El que es más pequeño El jícaro le llaman Así como tiene aquí Dily más Porque en algún punto Lo pido también tener así Como aquí Bien pobladito Ajá Así como viendo los palitañeros De frutales Chiquitos Pero bien llenitos de fruta Bien abonadito Y fíjate que Aquí están bien tupidos O sea que no tienen mucha distancia Uno con el otro Y se mira bien Más sombra Más fresco Tiene bastantes pasos Para hacer Chugas Si le ha gustado Chugas Pregunta aquí El diablo Si te ha gustado O no te ha gustado Si 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 Me ha gustado Este pedazo Ajá Esto tiene muy lindo Qué grande Chugas Pero el palo Que sí me ha gustado A mí Es ese El de Marañón Por ejemplo Florea Tira el montón De Marañón A los tres días Lo botan todo Y te lo tenés que comer Regalar Es cierto Es que haces Porque te sale Chaco Y se muere Así rapidito va Próximamente En el mismo día Ahorita se mira Durito Bien rico Mañana está ya Todo ahogadoso Como que es agua Yo le digo Mi amigo Ey Está floreando El marañón japonés Tiene que agarrarlo Si quiere Vení a traerlo Vaya Ya venimos con el saco Un saco Un saco Un día florea Al siguiente Tira el montón De marañones Está como tres días En el palo De ahí Dos tiras Pero ya se ve Tardado Porque imagínense Miren Un saco Cada uno Usted Se que le va a abundar Eso No hombre Un saco Cada uno Acordate que ese fruto Lo tira No en la flor Sino por todo el tronco Entonces son cantidades industriales Pero un saco cada uno Y la canza Tengo que votar Si no se me hace Poderumbe de mosca Ajar la hoja O sea que lo recogemos Y a votar El que ya está Para la próxima El otro no El otro El que se puede Se regala ¿Puedo ir a poner un E2 En el mercado Para así Marañota Poner así nomás Bien dulcito Ah sí Así nomás Pero algo más Hasta fresco Bien Fresco Ajá Bien Puedes hacerme Compiñada Quintal Pero es que vos ¿Puedes atrever A hacer cupusa? Aquí le estoy diciendo ¿Puedes? 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 ¿Puedes piñar? ¿Puedes? Marañota Aquí Aquí Esa azulejo Esa azulejo Esa azulejo Parecía ¿A dónde fuiste La de buen chamico ¿Con quién fuiste A meterte a la de buen chamico Buen chamico Y decías A ver atrás Que le sos fiel Para desgraciado No Aquí Le dijiste A ver atrás Que le sos fiel Aquí Esa azulejo Del ingenio Tercero del ingenio Para demás El teléfono Es tan avanzado Que hasta con quien andas Le dicen De ahí De ahí O sea Todo lo que se recuerda Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Qué ruta ve? ¿Por qué tan grande? ¿Ah? Tan grande ¿Qué? Porque se ve Y aquí están las horas También Que ha regresado Y ha ido Aquí ha ido Aquí a la hora que iba A la hora que iba Y a la hora que regresaba Por eso se mira así La velocidad a la que iba 104 kilómetros por hora En ese carrito Por eso 66 kilómetros por hora Pero vamos a ver A qué velocidad era En la bajada ¿Y por qué le parece Un montón de flechitos? De aquí Porque de allá Cuando va y cuando viene Ahí por aquí lo vea La velocidad Cuando me pasó a mí En la mañana 109 cuando iba 109 cuando iba La bicho ¿Te gusta correr? No, el 110 No paso Ahí en el kilo En esa caída Ahí miren Cuando iban a bailo Aquí vamos a ver En esta es una recta 82 kilómetros por hora 78 Qué despacio maneja Bicho me llega Mire, solo por ponerme mal a uno Ya que el curató Tuvo ahí Aquí iba más lento Ah, no Es que mire Ya me acordé Que le da la locofobia También A su barriada Sí, hijo, hijo Es que vengo Es que vengo Es que vengo Es que vengo A cada rato A cada rato A cada rato A cada rato Vamos a hacer una vuelta En esa laguna De San Mico Llegó el abuelo De la piel Guapote Y tilapia Y una marra grande Y la fue a tirar A la presa En ese entonces Vieras como había En ese entonces Ahí todo No estaría mal Para noticias La de ahora No va a decir Que mete la pata En esa laguna Sí había Podemos tirar A poco La noticia Decíla Decíla No, no Este tema No va aquí Bien Y dónde vamos No, pues ya sabes Yo lo digo No y no Y ya pues Guau, guau La noticia Qué oso Guau Guau No, a mí me alegro Tal vez Tal vez una noticia buena Era La noticia buena La noticia buena Es que vamos a comer No va Estamos a dieta Guajel Ya andas pensando en comida Nayeli Que desespera demasiado Y después de chuga Que solo come Yo que ni pienso Que no pienso en comer A ver la comida Chua Ah, por eso es que después Crece Billy Entonces No está No está Ah Ya le pregunté Todo eso Y usted piensa que fuera Javier No, dinero Es por gusto Entonces ¿Qué? Ya le había preguntado Eso Ah O sea Lo que quiere decir Que lo que venía En el carro Con él Venía Como entrevistándolo Demetido Me prometió Que me iba a traer Descargada La chiquilin Ah Pero O sea Le gusta la chiquilin Si está ilusionado Con la chiquilin Y no ve Que dice Que yo termino De criar Pues Mire Con la única Que me da permiso Ah La chiquilin Yo quiero Nadia Le van a dar Le van a dar Dile No Le van a No Que le llame Ahí Mira Al rato El sapo Si el problema No con el sapo No No Es que Es que Es que Billy Todavía no ha entendido No No Entiende Ya Le va Así que El mero Recio La chiquilin Y a mi Me anda echando Y a mi Me anda echando Y a mi Me echando Y el pobre sapo El harto Te la comé Te la comé Vos O sea Tú Vos reclamás Y el otro No Que diablos Vos Yo No No Veo Se la comé Se la comé Para tapar el ojo Para otro Es que El sapo A él Se la mete Ajá La chiquilin Ah Que con él Con él Ah Que Espera Para aparentar Para taparle el ojo El macho Yo iba de trapa De regal De mi De mi Y no El piso Es que Dejaste mal Y nomás Llegó El otro Se dejó Porque es una muleta Y no puede Jajajaja Jajajaja Se dejó Se dejó Se dejó Se dejó La calzón Va Entonces Voy a apagar La cámara Un rato A ver Quien se mete A la piscina Vamos Con la ropa